La Comunidad de la Comunidad Por el saco. Por el saco. Por el saco. Por el saco. ¡No están asumidos por los peñarones! Sanías y Eduardo Martínez. Empezamos con dos en diez. Por el saco. Por el saco. Por el saco. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hiciste! ¡Bien! ¡Lo agarró con la mano! ¡Basó el pie para el otro lado! ¡Que lo voy a replante! ¡Aquí lo quiero! ¡Aquí lo que te dice Kille, ¿no? ¡Se ha ganado cero! ¡Ya ha conectado! ¡Ya ha conectado! ¡También, sí! ¿Por él es ahí, para acá? Sí, sí, sí! ¡Parece que va a salir una vez! ¡Y por el saco! ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡No se sacó! ¡No se sacó! ¡No se sacó la ropa! 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 Bien Matías, bien Matías Siempre imponiéndote Siempre imponiéndote Equipo verde, equipo verde Clarísimo, mirá, mirá Punto Punto, punto 1 a 0 Aparte la agarró con la mano de nuevo el Massi No, no, no Yo lo digo que se fue con la interacción del Rey Pará, Massi No, 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 no Uno es un punto de la vida, mirá No llegaba a Massi No, no Menos Massi No, 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 no Un gol Ah, hay problemas internos ¡Golazo! 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 ¡Golazo ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ojo adentro! ¡Ojo adentro! ¡No! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Ah! ¡Tres a uno! ¡Ah! 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 ¡Tengo dos piernas! ¡Vamos! ¡Nomón! ¿Quién le acabó? ¡Nomón! No, no muele, no muele, no muele ¡Nomón! ¡Doble, doble toque! ¡No lo enoté方! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! 2, 1... 2, 1... 2, 1... 2, 1, 2, 2 y se muere... Continua... No te mires al corre, no te lo lleves, me ha adelgatado, macho, macho. Ejujer... ¡Tomao! Cambio el equipo verde... este es peñarol esto es peñarol esto es peñarol hay 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 esto es peñarol con el talón de Atínez con el talón de Atínez ay que la hacemos un cambio dentro del blanco 3-2 3-3 se metió un pelo a la calle cambia, cambia saliste, saliste bien, Julio vamos, vamos 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 no, pasó el tiempo no, pasó el tiempo va a tener que ir a el I-System no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿No es así? No, 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 no. No, no, no. ¿Pasó por acá? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Nada, nada, nada. No, no, no. No, no, no. ¡No! 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 ¡7-5! ¡7-5! ¡Un papelito, un zurdo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo mató? ¡No! ¡Venga ahí! ¡No! 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 ¡Bien! Eduardo, Martín... ¡Es zurdo! ¿Por qué estás de cerca? ¡Ya te estás agarrando! ¡Ya te estás agarrando! ¡No! 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 Te le apago, si querés, Mati. Así es el juego a oscura. ¡La cancha del Tanque no te ve duda! ¡Qué buen tanto! ¡Qué buen tanto! ¡Bien! 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 ¡Esto fue largo. ¡¡Sale! ¡Sale! ¡ ¡Sale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! invasión, invasión la repetición, la repetición no importa, igual la ganamos la final vamos, vamos, vamos mi game score 8-6 la gente no sabe, no llegan a la casa vamos, vamos que sale, es esta 8-7 8-7 mirá la chilena eso es una amarilla por lo menos lo que pasa es que con esto empataron, te voy a decir, 8 iguales ahí va, vamos, ahí vamos que podemos matalo matalo bueno, 9 a picando 8 el gol no está ajustado tranquilo matalo no hay jugada no hay jugada el jugo de qué está jugando, el jugo de sala, polo tranquilo tranquilo no hay jugada no hay jugada qué lastre que tengo mamita de mi vida acá lo sé no hay jugada no hay jugada todos los burros pidan disculpas, pidan disculpas, pidan disculpas pidan disculpas, burros vamos, 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 vamos vamos matalo, mati rep, 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 rep no, no a ver, a ver a ver, a ver mirá afuera 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 cualquier manita sirve, vamos arriba 10-9 10-9 vamos, vamos, vamos vamos que sale, vamos que sale 10-10, 11 a morir a morir a 11, vamos ya está los amigos como candidatos ahí, dale, en el ato, lo muevo ahí, no hay nada, ahí, no hay nada eso se lo podés hacer a Julio Río te vi ayer, te vi ayer si volvemos, a ver, a ver, si pasa a ver, a ver a ver, a ver supongo, a ver ¡es tuyo, es tuyo Mati! ahí va, fundilo fundilo, fundilo sin miedo, sin miedo Vení, vamos con tomas intervalos. itzala, trague, jala, jala. ¡Fuera, muera! ¡Amor gestor! No puede, ¿verdad? No hicimos la alaima. ¡Larrete, muy buen partido! De la alaima. Mostrame la alaima. ¿Cómo lo que? ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Mirá! ¡Ahí dentro! Hicimos la lágrima. Hicimos la lágrima como en la final. El próximo partido lo hacemos en Cochabamba. Así bajamos los metros. La diferencia de un jugador, a nosotros estamos todos... No, bueno, bueno. Sánchez y Cucaranga. Ahora, si quiere hablar contigo con Mariano, lo vas a sacar a correr mañana. Daría muy bien. Daría muy bien. Quiero decir que el punto ahí, fue punto. Aunque ustedes acá lo digan. Siempre la va abajo. Siempre la va abajo. Eduardo, ¿se recordará este partido? Como el partido que viene en el tiempo. Cuatro segundos abajo. Más en el frente. De hecho, no tiene el rigor. No, y la falta. Porque esta es la roja. No, no lo vimos. Bueno, muchísimas gracias Mariano. Muchísimas gracias Mariano. Muchísimas gracias a ti. Nosotros la pasamos muy bien. No sé ustedes y no sé ellos sobre todo. No venía. Perdiste vos el partido. Maxi. Otra, por favor. No, pero es acá tu madre. Es acá tu madre. Es muy bien. La otra otra. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver el video!